No puedo, sin entender, es que fallé, es que fallé ¿Cómo puedo aceptar que ya no estarás y no volverás nunca jamás? ¿Cómo puedo lograr poder olvidar? No volveré a amar nunca jamás No puedo acabar mi vida, poterme dejar tu herida Tírame ser pendido en la cama inerte, yo ando por no tenerte Muero acabar mi vida querida, mi cuerpo trata aún sin salida Espero que vuelvas desde tu partida, muero porque eras mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¡Suscríbete al canal!